Música Como cada día se despierta antes que ella Quiere tener todo listo para su preciosa tenicienta El vestido de princesa descansa junto a la cama Ya está listo el carruaje con forma de calabaza Y él que la observa dormir admirando su belleza Tan perfecta que ni el tiempo ha logrado destruir Se siente tan feliz cada día al poder verla No me faltes tenienta, no se fuerte princesa Llegará el último viaje y sabes bien Que lo he de hacer contigo Pero princesa No es de hacer el equipaje Aún es pronto y hay mucho camino Ven a vivirlo junto a mí Aún es mucho que sentir Coge fuerte mi mano y yo te llevaré lejos de aquí Vamos princesa Toma fuerzas de mi alma Porque yo ya no sé usarla sin ti Ella abre los ojos dando luz a la mañana Que guarda un minuto solamente para contemplarla Tenicienta ya empezado a buscar con la mirada Y él sonríe al besar los labios de su enamorada Despierta princesa Todo está esperando para ti Y el carruaje ya está listo y te tienes que vestir Hay un sol ahí fuera que me acaba de decir Que ha salido solamente para ti Se fuerte princesa Se fuerte princesa Llegará el último viaje y sabes bien Que lo he de hacer contigo Pero princesa No sé hacer el equipaje Aún es pronto y hay mucho camino Ven a vivirlo junto a mí Aún hay mucho que sentir Coge fuerte mi mano y yo te llevaré lejos de aquí Vamos princesa Toma fuerzas de mi alma Porque yo ya no sé usarla Ella le colguesa Que ya empieza a estar cansada Dice que la vida pesa Y es mejor si todo acaba Me sonríe levemente Y le dice con voz templada Ven princesa Mira al cielo Las estrellas no se apagan Tú llenas mi oscuridad Solo con una mirada No hay un mundo más hermoso Que el que duerme en nuestra cama Déjame intentar Que vivas tu cuento de hadas Soy el genio de tu lámpara encantar Se fuerte Que llegará el último viaje y sabes bien Quiero viajar contigo Pero princesa No sé hacer el equipaje Aún es pronto y hay mucho camino Y ven a vivirlo junto a mí Aún hay mucho que sentir Coge fuerte mi mano y yo te llevaré lejos de aquí Vamos princesa Vamos princesa Toma fuerte mi mano Porque yo ya no sé usarla sin ti Vamos princesa Toma fuerte mi mano Gracias.